Hay empresarios que no hacen bien las cosas y son una minoría que dañan a los buenos empresarios. Nosotros estamos aquí por los buenos empresarios. El presidente de la empresa privada se refirió a la falta de valores y parámetros en aquellas empresas que no se rigen por un código de ética, lo que muchas veces les lleva a caer en delitos. Este será punto primordial a tratar en el encuentro ENAD 2016 a realizarse el próximo 26 de abril. Masificarlo y hacerlo parte de la vida diaria del empresario. Y es por eso que lo estamos proponiendo como una parte indispensable para ponernos una coraza protectora ante este problema de la corrupción. La ANEP aglutina 50 gremiales y 15 mil empresas socias. Por ello, en el 16º ENAD 2016, denominado El Salvador Libre de Corrupción, presentarán un código de ética marco para que el sector lo adopte. Nosotros entendemos que para que existan corruptos, pues tiene que haber alguien que los corrompa. Y antes de pedirle a ningún otro sector que haga algo, hemos querido nosotros comprometernos a hacer la parte que a nosotros nos corresponda. Distintos rubros del país destacaron que su trabajo está basado en un código de ética. Ejemplo fue el sector de la construcción y azucarero, cuyo documento les ha permitido ir erradicando el trabajo infantil y mejorar su aporte como industria. A través de este código de ética estamos promoviendo una relación saludable, una relación sana entre el sector privado y todos los actores con los cuales nosotros día con día convivimos. Llámese principalmente nuestros colaboradores o trabajadores, las comunidades donde nosotros nos desarrollamos. El código de ética marco que difundirán las 50 gremiales socias de la ANEP ha contado con el apoyo del Consejo Internacional de la Empresa Privada y la Organización Internacional de Empleadores de Naciones Unidas. Con imágenes de Ricardo Tobar informó Claudia Cuchco.